Hey, por qué, por qué me cambiaste si yo te amaba, yo te amaba Más me duele pensar que solo estabas conmigo para pasar el rato Mientras buscabas a alguien más y así fácil me olvidaste de la noche a la mañana Hoy me encuentro medio triste recordando lo que hiciste De lo mal que te portaste y a mi corazón mentiste El principio me hablaste y luego desde caso pues mi corazón flechaste y amarraste con un lazo Creció una amistad, cariño demostraste, confianza y apoyo eso siempre me brindaste Con el tiempo aumentó este amor que yo sentía, no sé qué pasó, creo que me echaste brujería a tu amistad Que pasó ser otra cosa y sentía algo más y no por ser hermosa la confianza aumentaba Y cada vez que te miraba todo parecía como un cuento de hadas Y así pasaron los días, de ti me fui enamorando, decirte lo que sentía es lo que estaba pensando Yo nunca pensé que confesarte el amor que yo sentía era un error Me di cuenta hasta que me lastimaste, yo no pensé que tú estuvieras con alguien más De pronto me di cuenta que andabas con otro tipo, me traicionabas Yo tanto que te amé, te lo juro desde el primer día en que te vi Yo quise estar contigo, eres mi deseo por día y noche Me la pasaría a tu lado, siempre me la paso soñando contigo No sé si decir que eres mi sueño bello o eres una pesadilla Para mí, me la paso todo el día escribiéndote canciones Me la paso hablando, mencionando tu nombre Yo no sé qué hacer sin morir, cantar o reír A veces pienso que seguir pa' adelante sería lo mejor de mi vida Porque obviamente como todos lo saben, no es solo una mujer en el mundo Porque hay demasiadas y en cualquier momento aparece una y te das el amor verdadero Y seguí con tu juego, me metí en tus redes, pensar lo que pasaba Es lo que estaba pensando, enamorarme más de ti O dejarte ir, o dejarte partir, era lo más importante O quizás era lo mejor, dejarte ir a brazos de otro hombre O yo correr a otros brazos, pero lo mejor fue que aprendí muchas cosas Al haberte conocido, por ejemplo aprendí a no enamorarme O entregar el corazón completamente, ahora lo único que hago es no enamorarme Y no darme deducciones con una mujer En lo mal que te portaste y a mi corazón mentiste Al principio me hablaste y luego te secaste Pues mi corazón flechaste y amarraste con un lazo Creció una amistad, cariño demostraste Confianza y apoyo, eso siempre me brindaste Con el tiempo aumentó este amor que yo sentía No sé qué pasó, creo que me echaste brujería a tu amistad Que pasó a ser otra cosa y sentía algo más Y no por ser hermosa la confianza aumentaba Y cada vez que te miraba, todo parecía como un cuento de hadas Así Hey, ¿por qué? ¿por qué me cambiaste? Si yo te amaba, yo te amaba Más me duele pensar que solo estabas conmigo para pasar el rato Mientras buscabas a alguien más Así fácil me olvidaste de la noche a la mañana Hoy me encuentro medio triste recordando lo que hiciste De lo mal que te portaste y a mi corazón mintiste Del principio me hablaste y luego te secaste Pues mi corazón flechaste y amarraste con un lazo Creció una amistad, cariño demostraste Confianza y apoyo, eso siempre me brindaste